Amigos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y si no has ido a escuchar mi nueva canción, ve, escúchala, clack, te la estaré poniendo por aquí arriba, por estos dos lados O también, búscala en el link de la descripción, por ahí estará mi canción, ve, escúchala, ya saben para quién es, ¿no? Así que no olvides dejarla, escucharla, dejar tu like, tu comentario, para ver qué tal, si te gustó o no te gustó, ve, escúchala, por favor Pero bueno, amigos, el día de hoy vamos a reaccionar estos nuevos videos de Lulu99 Ya subió nuevos, ¿saben? Tenía mucho sin subir contenido, se andaba desaparecida la muchacha, ya subió nuevos, así que vamos a ver qué tal están Pero antes que eso, ya fuiste a escuchar mi canción, o sea, es que mi canción está demasiado épica, a mí me gustó mucho, espero que a ustedes también les guste Así que, ve, escúchala y aquí te espero Pero bueno, vamos a ver esto, ¿qué dice? Estaba grabando un TikTok y... Dale, no sea tímida, rompe la abusadora y rompe el suelo con la batidora y bate que bate, bate que bate, bate que bate Espérate, espérate Algo anda mal aquí, ¿no? Algo anda mal ¿Y ese abrazo? ¿Y ese abrazo? ¿Eh? ¿Y ese abrazo de ahí? Bueno, puede ser abrazo de amigos, ¿no? Puede ser abrazo de amigos, sí, sí Puede ser, puede haber abrazos de amigos, o sea, yo si tengo una amiga, pues no ¿O sí? ¿Y ese abrazo qué? Ve, escucha mi canción, ¿ok? No le tomemos importancia a esto, ve, escucha mi... Es un abrazo de amigos, ve, escucha mi canción que es... Ve, escúchala, ve, escúchala Muy bien, vamos a seguir, vamos a seguir con el siguiente video Hace tiempo que no envío con ti, yo te amo Pero tú me tienes enredado Estoy confundido Estoy confundido No sé qué decir en este TikTok Ni en el otro Estoy confundido, o sea, estoy sin palabras, ¿saben? No sé qué decir Vamos a ver el siguiente No sé qué decir Ok, ahora... Noventa y uno Nueve por ciento Hacen un cien por ciento Luego ese otro abrazo Entonces Me estás diciendo Que la canción que acabo de hacer Que ve, escúchala No sirvió de nada O sea, mi canción... La canción que acabo de hacer, o sea, la hice con el corazón No sirvió de nada No sé qué decir, ¿saben? No sé qué decir Estoy sin palabras Bueno, hacen por... Bueno, no sé A lo mejor pueden ser... Es que no sé O sea, pueden ser amigos ¿O no? No sé, estoy sin... No sé qué decir, o sea Es que... Aquí Ojo con este TikTok ¿Ok? Lulu 99 tiene un 9% Él tiene un 91% Si sumamos esto Se hace un 100% Y hay abrazo Aquí por este otro lado también Hay abrazo Aquí Hay abrazo ¿Y yo qué? Estoy pintado ¿O qué? ¿Y mi canción? ¿Y mi canción qué? Ve, escúchala De todos modos Ve, escúchala O sea Vayan a escucharla Para que me entiendan ¿Ok? Porque sé que algunos No me van a entender Vayan a escuchar la canción Que está aquí en la descripción O aquí arriba Donde se las puse O sea, estoy feliz ¿Saben? Estoy feliz Porque Lulu está feliz No sé si son amigos O son pareja ¿Ustedes qué piensan? ¿Son amigos o son pareja? Ellos dos Pero ¿y mi canción? O sea, ¿la voy a borrar o qué? No, 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 no ¿Por qué la voy a borrar? ¿Ok? No ¿Ustedes qué creen? ¿Son pareja? ¿O no son pareja? Porque ya no hay más videos No sé No me he metido No me he metido ahorita No sé si haya más videos Pero Han estado muy juntos ¿Saben? Han estado muy juntos Porque he visto historias De Lulu99 También en Instagram Y han estado muy juntos Ellos dos ¿No será que hay algo por ahí? ¿No? ¿No será que hay algo? ¿Pero en mi canción qué? Bueno amigos Hasta aquí No olvides de ir a escuchar mi canción Ve, escúchala Para que me entiendas Lo que te estoy diciendo Yo soy Xtraki Estoy feliz por esto Ok, estoy feliz Quizás pueden ser amigos Quizás no Pero estoy feliz Yo soy Xtraki Y hasta la próxima